La Frida, una gata muy mancita que no muerde ¿No muerde? ¿No? ¿No muerde? No ¡Ul! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Es una gata! ¡La gata de Flash! ¡Titi! ¡Titi, ti, ti! ¡Ahí está en su cueva! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¿Vas a decirme por qué estás en tu cueva? ¡Muy bonita! ¿Pero vas a decirme urgente? ¿Vas a tener que decirme? ¿Por qué te escondés? ¿Eh? ¿Eh, víctima? No tengas la víctima, ¿eh? ¡Víctima, víctima!